Martín Goldstein, 35 años de director de Labrangus. No es poco, teniendo en cuenta que Labrangus tiene 10 años más, 45. ¿Qué se siente al dejar la comisión directiva? Mira, es una sensación rara, esto ocurrió hace pocos minutos, hoy tuvimos nuestra asamblea anual, y en esa asamblea se conformó una nueva comisión directiva, y yo, bueno, ya había propuesto dejar, no renovar, no es que me echaron, me fui por mis propios medios. Tengo 68 años, así que fueron 33 sin Labrangus y 35 con Labrangus. No sé, un montón de cosas, tengo que ordenarme un poco, pensar, o no, o nada, o dejarme llevar por los sentimientos. No me pongo melancólico, no me pone triste, me da una sensación de haber cumplido bastante bien con mis compromisos, mis obligaciones, creo que hice todo lo que pude, me parece que dejo algunas cosas encaminadas para que los muchachos las sigan haciendo, hay un gran equipo, hay nuevos presidentes, nuevos vices, entran 5 directores nuevos, gente joven. Creo que las cosas en Brangus están muy bien, y que no importa a las personas demasiado, nuestro producto es tan noble que resiste aún tener malos dirigentes, como hemos sido algunos, porque la raza es muy noble, y me voy contento, y nada, esperando que los muchachos sean disruptivos, que no respeten mucho de lo que se hacía antes, que esto del legado y de hacerlo como hacíamos nosotros, que hagan lo que ellos crean que tienen que hacer, que se dejen llevar por sus propias ideas, por su imaginación. Y nada, el último deseo para mí es que se enamoren de Labrangus, como me enamoré yo. Yo me enamoré de Labrangus y de su gente, y que traten de sentir eso, que no lo vean como un trabajo, porque esto no es un trabajo, es un honor, es un honor ocuparse de algo que no es de uno, que es público, que es de muchos, y contribuir a eso, como lo hace un médico en un hospital, me parece que es algo que a mí, por lo menos, me llenó de satisfacción. Pura satisfacción, muchos amigos, algunos más, otros menos, y creo que ningún enemigo, creo. Yo no siento que haya ninguno por ahí, otros lo sienten, yo siento que son todos amigos y ningún enemigo.